¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, sí, por supuesto. ¿Ves remediable el problema del costo del recibo de la luz? ¿Ves que este gobierno no quiere hacerlo porque no le da la gana? ¿Ves que se podría hacer? Con este gobierno no, no lo veo remediable, todo lo contrario, vamos a ir a peor. Fíjate, la luz en España se ha encarecido un 16% desde que gobierna Sánchez. Y lo trágico, lo peor de todo es que va a seguir subiendo el precio de la luz con independencia de cómo cotice en el mercado el gas o el resto de energías fósiles. Y se va a encarecer sí o sí porque el plan de Sánchez consiste precisamente en encarecer el precio de la luz. Ni más ni menos. La estrategia de derechos de emisión de CO2, cuyo precio se ha multiplicado por 10 en los últimos 5 años, más la política fiscal de Sánchez unida al plan de transición energética consistente en disparar todavía más las primas a las renovables, en fomentar todavía más las energías renovables, que son las más caras y las más ineficientes, nos va a repercutir en la factura de la luz y, por lo tanto, el precio va a seguir subiendo. Lo explicabas muy bien al inicio, Carlos. La gente no es consciente de lo que cuesta realmente la luz. Y cuando hablo de realmente me refiero al coste real del mercado. Es decir, lo que cuesta en el mercado producir la luz es aproximadamente el 40% de la factura. El 60% restante son costes políticos. Ahí se incluyen impuestos, incluyen costes regulados, incluyen subvenciones, incluyen primas a las renovables. Es decir, para entendernos, si a día de hoy la factura media de la luz en España por parte de una familia ronda los 90 euros al mes, sin estos costes políticos la factura se reduciría a 40 euros al mes, a menos de la mitad. Tan solo, tan solo, rebajando el IVA y eliminando el impuesto eléctrico, la factura de la luz se reduciría en torno a un 10%. ¿Por qué no lo hace Sánchez? ¿Por qué no lo hace Sánchez? Porque pretende mantener la fiscalidad más alta de Europa en materia de electricidad. El IVA del 21% que existe en España es una anomalía. Otros muchos países aplican IVAs reducidos. El gobierno de Sánchez no quiere reducir ni siquiera los impuestos a la electricidad, pudiendo, por lo tanto, abaratar la factura de la luz. Manuel, tú eres de mi tesis entonces, ¿no? O sea, realmente lo que están haciendo es producir una subida del recibo, porque efectivamente la luz va a subir de media a un 17%. ¿Cuál es el problema? Que además te trasladan la responsabilidad a ti, al consumidor, y te dicen, mira, si quieres pon el horno a las 2 de la mañana, si quieres pon la lavadora a las 3, si quieres pon el lavaplatos a las 4. Por cierto, que podríamos comentar las normativas y las multas que hay contra ruidos nocturnos, porque te podría caer por todos los lados. Pero bueno, te trasladan la responsabilidad. Va a haber recibos de la luz que van a subir hasta un 40%. Pero claro, ellos encantados. ¿Por qué? Porque al subir la base, los impuestos que cobran, los cobran con respecto a esa base. Por lo tanto, aquí ellos hacen negocio, les importa un soberano comino lo que pase con todos los demás, y los demás lo que hacemos es empobrecernos. Fíjate, Carlos, te pongo, el caso del IVA a mí me parece muy paradigmático, porque es una decisión totalmente política que el gobierno podría reducir la fiscalidad a la electricidad si quisiera realmente abaratar el precio de la luz y, por lo tanto, la factura energética de las familias y de las empresas. Insisto, en el caso de España, el IVA del 21% a la energía. ¿Sabes qué sucede en otros países? Grecia, por ejemplo, IVA 6%. Italia, 10%. Portugal, IVA medio del 13%. Reino Unido, 5%. Francia, 5,5% sobre la parte fija de la luz. Te pongo otros ejemplos relacionados con el sueldo. El sueldo medio en Suiza ronda los 80.000 euros al año. 80.000 euros. ¿Sabes cuál es el IVA que aplican en Suiza a la electricidad? El 8%. En Alemania, sueldo medio, 52.000 euros al año. El IVA es del 19%, inferior, insisto, al que aplica España, del 21%. Sueldo medio en Reino Unido, 47.000 euros al año. El IVA al 5%, como comentaba antes. En España, ¿cuál es el sueldo medio? 27.000 euros. Y estamos aplicando un IVA del 21%. Eso no es un impuesto. Eso es un robo. Es un atraco. Y, por lo tanto, el Gobierno pretende mantener ese atraco fiscal. En ningún momento se ha planteado reducir ni siquiera la fiscalía. Ya no entro en lo perverso del sistema, en el hecho de que España ha apostado por la peor estrategia para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, que es fomentar e impulsar las renovables vía subvenciones, vía primas renovables, y luego amparar o respaldar esa producción de energía renovable con ciclos combinados, que es producción eléctrica a través del gas. En lugar de apostar, como bien comentaba Luis anteriormente, por una estrategia que sería mucho más eficiente y barata para las familias y las empresas, que es energía nuclear, que es permanente, continua, estable, barata, limpia y energía hidroeléctrica, que es lo que sucede en otros muchos países. Eso, que no omite el CO2 a la atmósfera y, sin embargo, garantiza una electricidad más barata, más eficiente y más estable, y, sin embargo, el Gobierno lo que pretende hacer es justo lo contrario. No solo va a reducir los escasos ya beneficios que tienen las centrales nucleares mediante esta nueva reforma que han ideado, sino que incluso el Gobierno se plantea cerrar centrales nucleares, con lo cual dispararía todavía más el precio de la electricidad. Pero, insisto, ya ni siquiera entro en cómo de mal se ha gestionado el sistema eléctrico en España. Simplemente reduciendo el IVA, ni siquiera eliminándolo, reduciendo el IVA al 16% en lugar del 21% y eliminando el impuesto eléctrico, la factura de la luz se reduciría de media un 10%. El Gobierno no quiere cazar. Manuel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Que sepas que te voy a despedir y vas a ver a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lanzar promesas electorales diciendo lo mismo que tú. Pequeño problema es que tú lo harías y ellos no, pero bueno, por lo demás. Un abrazo muy fuerte, Manuel. Fuerte abrazo, Carlos. No se pierdan.